Es el regalo más hermoso que del cielo a tus padres se les concedió. Hoy, como en ese momento, ellos siguen llenos de dicha y alegría, pero tal vez un poquito más hoy, pues te presentan ante la sociedad como su linda quinceañera. Pero tú, tú estás consciente de que fueron largas esas primaveras, llenas de ilusiones, sin engaños, esperando a que crecieras. Y que, vigilante con amor y devoción, ellos cuidaron de ti. Y aunque hoy dejes de ser una niña para convertirte en mujer, para ello siempre serás su niña, su dulce y tierna niña. La niña que muchas veces en sus brazos te arruñaron, pensando en lo hermosa que serías al crecer. La de los desvelos de medianoche, la que vieron por vez primera dar sus primeros pasos. La niña que los hizo felices cuando por vez primera les llamaste papá y mamá. Sí, sí linda quinceañera. Siéntete orgullosa y dichosa de este día. Tu día, porque tus fantasías y sueños mágicos de niña que se vuelve mujer, se convierten hoy en una realidad. ¡Gracias! 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 Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba. El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Pero jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles, mateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es paz en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada y el timbre de tu voz, muerta de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto, cuentos en color. Yo te esperaba, restaba sin parar días al calendario, solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada y el timbre de tu voz. Hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras, ya te amaba. Hoy es un día especial. Como todos lo podemos ver, cumpliste tus quince años, muy lejos se quedó tu niñez. Hoy te podemos mirar, bailar, bailar, ya tu primer vals. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar por primera vez tu papel de adolescente. Quinceañera, 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 muy buena suerte. Porque la vida es tan difícil en verdad. Porque la vida es tan difícil en verdad. Te deseamos la vida siempre. Que la vida es tan difícil en verdad. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar. Gracias por ver el video.